Karen todo lo que sabe lo aprendió aquí en el BIDI y lo puso en práctica en Colombia todo el día, pero estamos felices de que nos esté ayudando con la asamblea y sé que va a ayudar a que sea una asamblea muy exitosa. Nuestra asamblea, aparte de estar en mi corazón, este banco, aquí el presidente Moreno, siempre nos ha enseñado que todo se puede, que hay que seguir transformando a cada país de Latinoamérica y que Colombia se ha convertido en un modelo de apoyo que ha tenido siempre el banco para desarrollar programas de innovación, de equidad, de legalidad, de emprendimiento. Y Barranquilla, hay que decirlo, una ciudad modelo donde, presidente, gracias a ese préstamo de 100 millones de dólares que le hizo el banco a Colombia y con eso, a fin de ter, pudo financiar programas en la ciudad de Barranquilla, ¿para qué? Para reducir pobreza, para reducir pobreza extrema, para mejorar la calidad educativa, para mejorar el sistema de salud, para cavar los arroyos, para mirar otra vez al río. Realmente, yo sí tengo que decir con ejemplos concretos que el BID ha sido significativamente para nuestra ciudad y que después de esta asamblea estoy muy segura que va a seguir progresando. Muchísimas gracias. Habla como presidente del BID, que es lo que me gusta.